¿Dónde fue a parar aquella tarde? Aquellos momentos junto al mar Juntos ellos eran los cobardes Nada nos podía lastimar Lluvia de agosto cae sobre mí Moja mi cuerpo mientras miro al cielo Bris Cielo bris ¿Dónde fue a parar aquella tarde? Aquellos momentos junto al mar Juntos ellos eran los cobardes Nada nos podía lastimar Aprendimos a perder el tiempo Fuimos parte de su resplandor Y ahora puedo oír aquellos ecos La tormenta está en mi corazón Lluvia de agosto cae sobre mí Coja mi cuerpo mientras miro al cielo Bris Dame un motivo para seguir Por mi camino Hoy no tengo a dónde ir ¿Dónde ir? Aprendimos a perder el tiempo Lluvia de agosto cae sobre mí Lluvia de agosto cae sobre mí Dame un motivo para seguir Dame un motivo para seguir Por mi camino Hoy no tengo a dónde ir Llevia de agosto cae sobre mí